Así es, en el día de la fecha se puso fin, digamos, por lo menos a esta instancia, con la comunicación del veredicto que, como lo acabas de decir, terminó con la condena de 10 de los 12 imputados. Esta es una causa que se inició hace más de un mes, en la cual depusieron más de 50 testigos y que se hizo considerablemente extenso. Pero claro, la complejidad de la causa es lo que motivó que el juicio tuviera esta magnitud. Condenas de hasta 7 años y medio, ¿para quiénes? Para el proveedor, que sí, en efecto era de la provincia de Corrientes y que se llama Sergio Molina, también se condenó a 7 años y 6 meses a Horacio Vigiano, se condenó a 7 años a Moreno, Juan de la Cruz Moreno, que es el ciudadano oriundo de la ciudad de Feliciano, se condenó a 6 años y 6 meses a Héctor Vigiano, se condenó a 6 años a Hugo Ceola, a 4 años y 6 meses a Diego Orsellet, a 4 años a Emilce Godoy, además también se condenó a Solange Romero y a Cecia Romero, pero en el caso de ellas en particular, como partícipes secundarias y se las puso inmediatamente en libertad. Además se absolvieron a dos de los imputados, en este caso a Cristian Ceola, hijo de Hugo Ceola y a Sergio Prost. Y se me olvidaba, también fue condenado Carlos Bernini a la pena de 4 años de prisión. ¿Y el decomiso de cuánto en dinero? Además se ordenó el decomiso de los dos vehículos que habían sido secuestrados, en este caso era un camión Renault considerablemente nuevo, y un Renault Stepway, Sandero Stepway, y además el dinero que se incautó en los distintos allanamientos. En este caso, en el domicilio de Molina se habían secuestrado más de 100.000 pesos, en el domicilio de Hugo Ceola más de 118.000 pesos, en el domicilio cuando se los detienen los vigianos se los encuentra con más de 3.000 dólares y con más de 12.000 pesos, es decir, todo ese dinero también fue incautado, tal cual como lo había solicitado en su momento el Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.